El paro de los médicos residentes del Hospital San Juan, que mantienen un campamento frente al hospital reclamando mejores salarios y materiales necesarios para trabajar desde el lunes pasado, podría terminar tras una reunión de varias horas con el secretario de salud Lorenzo González. La oferta económica que hizo el secretario de salud es un bono de 500 dólares en diciembre y una rectificación de salario para equiparar el salario a lo que ganan los residentes del recinto de ciencias médicas efectiva el primero de julio del 2013. La rectificación equivale a unos 568 dólares mensuales más. Habemos entre nosotros varios residentes que nos graduamos en el mes de junio, que no vamos a ver ese aumento, pero nosotros creemos que nosotros estamos haciendo esto por el beneficio de nuestros compañeros residentes, nosotros sabemos cuánto trabajan y nada más el saber que ellos van a ser remunerados adecuadamente definitivamente nos conforta. En cuanto al reclamo de falta de materiales en el Hospital San Juan, el secretario de salud les ofreció participación en los comités ejecutivos del hospital. ¿Cree usted que es válido el planteamiento de ellos de que hay escasez de materiales en ciertas áreas? Eso no lo puedo validar en este momento, yo no he tenido ningún tipo de reclamo desde la perspectiva del departamento de salud, la entidad que evalúa hospitales que se llama Seraf, no ha habido ningún tipo de reclamo, es interesante que ninguno de los médicos firmes, attending physicians, han hecho el reclamo. Si se nos capacita y entendemos cómo es que se supone que se trabaje a medida administrativa, yo creo que va a ser muy fructífero para todos nosotros poder tener una persona o dos o tres de cada departamento que estén al tanto e inmediatamente reconozcan lo que nos hace falta en el hospital. A las cinco de la tarde los residentes alcanzaron un acuerdo con el municipio de San Juan, que incluyó lo ofrecido por el secretario de salud, el suplido inmediato de los materiales necesarios y un acuerdo de no represalias. Para Telenoticias, Jorge Figueroa y Silvia Gómez.